Hola a todos, por finalizados, en cuartos de foca de ciencias de la tierra, les dejo Juan, mi equipo que va a presentar, Nubes Frías. Gracias Mariana, es un estudio experimental, gracias Mariana. Gracias a ustedes por permanecer aquí chicos. Vamos a hablar de Nubes Frías, me llamo Joshua Gustavo, y esto es como una extensión del tema que Camila y Jairo presentaron en un cartel. Y bueno, básicamente esta es la estructura de nuestra charla, una breve introducción a las nubes, su clasificación, y específicamente las nubes frías, los mecanismos de formación de estas nubes y del hielo en la atmósfera, la motivación del estudio específicamente de esto y algunas técnicas para el estudio de nubes frías, y si ustedes están interesados puedan participar en estas investigaciones. Bueno, entonces empezamos con Gustavo, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero tenemos que, antes de estudiar qué son las nubes frías, vamos a definir qué es una nube. Aquí yo les puse una definición muy sencilla, pero que es aplicable, que es un agregado o conjunto de gotas de agua, o cristales de hielo suspendidos en la atmósfera. En el caso de una nube fría específicamente, es fácil deducir, o sea, su definición sería aquella que está conformada completamente por cristales de hielo, o en su gran mayoría por estos cristales de hielo. Bueno, vamos a ver cuál es la diferencia entre todos los tipos de nubes que se encuentran en la atmósfera, y de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, podemos dividirla de acuerdo a su altura, a su forma o a su composición, es decir, a la cantidad del agua, cómo está el agua en cada una de ellas. Se encuentran los niveles bajos, niveles medios y niveles altos, aproximadamente en los niveles altos de los 6.000 metros, los que se clasificarían como nubes frías, los que con prefijos cirros, que ahí tenemos unos ejemplos, que serían cirros, cirros de estratos, cirracúmulos, y también se pueden encontrar en las comunulimbus, en las comunulimbus, en la imagen que tienen a la derecha, podemos encontrar el agua en los diferentes estados. En la parte superior, que es aproximadamente más de los 6.000 metros, podemos encontrar el agua en estado cristalizado, que es a una temperatura de menos 40 grados centígrados. Ahora, las nubes frías, ¿qué es la diferencia de las nubes calientes, por así decirlo? Es decir, las nubes más bajas. Que las nubes frías tienen un cierto nivel, que las nubes calientes, perdón, tienen un nivel de la temperatura de 0 grados, donde una parte va a estar aún todavía en estado líquido, es decir, las gotas, y una parte todavía puede estar en estado con cristales de hielo, sin embargo, la nube fría mayoritariamente son cristales de hielo, y las temperaturas son menores a 0 grados, para que pueda ser cristalizado. Bueno, aquí también en las otras clasificaciones de nubes, tenemos las nubes de nivel medio, las de nivel bajo, donde las de nivel bajo son las que más provocan precipitaciones, y, bueno, algunas otras características de las nubes más altas, que es decir, las nubes frías, serían, es que son como flageladas, son blancas y se pueden caracterizar porque en la mañana o en la noche son las que observan un color rojizo o anaranjado. Ahí les puse un ejemplo de unas cirros, se ven, si las han visto, yo creo, todos han volteado el cielo y verlas, y, bueno, si ven su forma, tiene como formas, este, como, ¿cómo se llama?, como rezaduras, más o menos. Ahí tenemos también la, la cirracumulus, que también presenta las líneas características, y, por último, tenemos la, la cirrostratus, que esta se caracteriza por la que se ven los halos, en los halos solares, que les parecen como, como mantas o sedas, este, blancas. Bueno, este, ¿cómo se forman las nubes? En particular, las nubes frías, o, vamos a ver lo que se, lo que es un tipo de nucleación por partículas de aerosol, que las partículas de aerosol son las que están, son aquellas que están suspendidas en la atmósfera, ya sea de un origen orgánico, en el orgánico, pero también tenemos un mecanismo de formación de manera mecánica, que es por convección, por convergencia, y topográfico. En la convección, podemos decir, que es el ascenso de masas de aire, de una manera local, cuando se calienta, ascienden por, ascienden por la misma temperatura, y ya en esa nueva atmósfera, se condensa, y formando la nube, gracias a estados, a la inestabilidad de la misma atmósfera, por la misma humedad. Es importante, bueno, tener en cuenta que para la formación de nubes, se requieren ciertas características en cuanto a presión, temperatura, y humedad. En cuanto a la convergencia, es el ascenso forzado de las masas de aire, es decir, cuando ya están húmedas, y ascienden de madera horizontal. Y el topográfico es fácil de entenderlo, es el ascenso igual del aire, pero ayudado o forzado por la topografía, es decir, por las montañas, por las sierras, etc. En ese sentido, es importante lo que menciona Gustavo, hablando de que, bueno, en esta diapositiva, muestra que las nubes, aparte de los sistemas mecánicos, también lo hacen a partir de la nucleación. Entonces, es importante que sepan que todas las nubes frías, se forman a partir de la nucleación, es decir, estos fenómenos mecánicos no operan. Entonces, para que puedan formarse las nubes frías, como menciona Gustavo, se necesita un núcleo, que es donde se va a agregar el agua que está en la atmósfera, y se va a convertir en un cristalito de hielo. Entonces, ¿de dónde provienen estas partículas? Aquí hago un esbozo muy simple entre las naturales y las antropogénicas. Tenemos, por un lado, las naturales que están en el vulcán, polen, polvo, bacterias, océano, vegetación. De hecho, aquí es muy interesante, porque si ustedes ven estos lugares en donde van a esquiar y todo eso, y hay muchísima nieve, pues, gran parte de esa nieve no es, digamos, natural, sino que las producen ellos, y entonces la manera en que la producen es echarle un montón de estas bacterias, que son de un género en específico, entonces se crean como polvo de bacteria, la meten en una máquina y producen hielo, justamente porque las bacterias son como que muy buenos nucleadores de hielo. Por otro lado, tenemos los antropogénicos, que son la quema de biomasa, los procesos industriales, prácticas agrícolas, deforestación y transporte. De todas estas, digamos, núcleos, o bueno, partículas que se envían en la atmósfera, solamente una en un millón, funcionan como nucleadores de hielo. Entonces, todavía es muy debatido, de dónde provienen estos núcleos que forman el hielo, es decir, puede ser del océano, puede ser deforestación, y luego medirlas allá arriba en la atmósfera, es todavía más difícil, porque existen unos mecanismos que se llaman de HALET-MOSOP, que lo que hace es que cuando ya está el cristalito formado allá arriba, pues choca con otro y se forman cientos. Entonces, ya hay cristallitos que ya no tienen un núcleo, sino que han sido formados de manera secundaria. Entonces, ya tienes un cúmulo de cristales que ya no sabes ni de dónde vienen. Entonces, por eso es importante, digamos, empezar a ver una primera caracterización, de dónde provienen estas partículas que forman las nubes frías. En ese sentido, tenemos esto, que son los mecanismos de formación de hielo en la atmósfera, basados en estas partículas que les digo. Entonces, bueno, en general hablamos de nucleación, que hay dos, digamos, dos maneras de hacerlo, la homogénea y la heterogénea. Ya les mencioné ahorita, Gustavo, la homogénea, que es cuando ya a alturas, digamos, superiores en la atmósfera, ya es tan frío ahí, que todo se congela. Sin embargo, pueden congelarse a niveles más bajos, con ayuda de estos fenómenos, mecanismos, perdón. Entonces, tenemos el primero, que es la depositación. ¿Qué pasa? Tenemos nuestra partículita, que es nuestro cuadradito ahí, y entonces el vapor de agua en la atmósfera, automáticamente se va, digamos, depositando en esto, entonces no pasa a la fase de agua líquida, sino que de vapor pasa al hielo. Entonces, también tenemos la de la condensación. Condensación es cuando, primero, digamos, en el núcleo, si se agrega el agua líquida como tal, y una vez que ya está la gotita formada, se congela ahí arriba. Por otro lado, tenemos el de contacto, que es, si consideramos que esta es una gota super enfriada, super enfriada, es como este clásico ejemplo, que les hablan, que meten una cerveza al refri, y luego lo sacan, y ven que todavía está líquida, pero solamente si lo golpean así poquito, ya se congela, entonces eso nos habla de que está super enfriada, en un estado super crítico, entonces solamente llega aquí, a ver feo, entonces ya se congela. Entonces, por otro lado tenemos la inmersión, que es, digamos, tenemos nuestra gotita también, entonces entra nuestra partícula, y desde dentro empieza a congelarla. Esos son algunos de los mecanismos principales, pero igual que estos, igual que los de Hedden Mossop, existen muchísimos más específicos, entonces se tiene una gran cantidad, que también es difícil de discernir, y justamente, digamos, por eso es importante, como que estudiar estos fenómenos, es algo que les voy a platicar ahorita, Gustavo. Bueno, pero, bueno, ya después de todo esto, ¿para qué vamos a estudiar las nubes frías? Bueno, su importancia radica, en que son, en que nos ayudan a entender procesos climáticos, a nivel local, o a nivel global. En el caso, a nivel local, podemos decir, entender el ciclo del agua, en ciertas zonas, y que nos va a ayudar a verlo, cómo se comportan ciertos procesos de sequías, o inundaciones, en esos sitios. Por ejemplo, en el caso, en ambos casos, en las sequías e inundaciones, los periodos de, para cultivar, se pueden ver afectados, por ese tipo de, por ese tipo de formación de nubes. También, ahora, en la actualidad, o con el cambio climático, y con el calentamiento global, sería el reflejo de la radiación solar, por el efecto de estas nubes frías. Ya que, bueno, como saben, el hielo, es, funciona como un espejo, por así decirlo, que devuelve la, que regresa la radiación, y por lo tanto, lo coincidente, del enfriamiento global. Sin embargo, no es de las más, que digamos, características, pero, sí es importante considerarla. También, estos procesos climáticos, además de, ya lo que les dije, del calentamiento global, también trae afectaciones sociales, a raíz de las mismas, de los mismos fenómenos, de los procesos, este, climáticos, que son, como sequías, inundaciones, pero también, por ejemplo, a nivel industrial o comercial, en el caso de, por ejemplo, aviones, en el caso de los tubos de, de Pipot, no, de Pitot, algo así, Pitot, que son los que, los que miden la velocidad, del flujo del aire, con la que atraviesa, la que atraviesa el avión, y puede verse afectada, por esas nubes frías, en el caso, por los hielos, que pueden construir, estos, estos aparatos, y hacer, que los aviones, tengan lecturas, erróneas de velocidad, o incluso, comiencen a viajar, más lento, y, su ocasional caída. Yo no estoy de nuevo, pero bueno, yo le explico. Gracias. Nos habíamos olvidado, que era una versión anterior, entonces, en la nueva versión, habíamos agregado un mapa, pero bueno, ese mapa, nada más era para dejar, muy claro, que, todas las nubes, un 80% más o menos, de las nubes, que se tienen en el continente, son nubes frías, por el contrario, las nubes calientes, solamente las encontramos, en la zona de interconvergencia tropical, a lo que ahorita platicarán los compañeros, porque ahí, digamos que las nubes, se forman a partir de estos procesos mecánicos, es cuando, estas masas de aire se encuentran, ascienden y forman nubes, en este caso, digamos que, todas las partículas continentales, es la que nos originan, las nubes que tenemos aquí, entonces, por eso, digamos, es importante estudiar, ¿por qué? Pues porque todas nuestras nubes son frías, y entonces, digamos, esta noción de esto, yo tenía Benjamín Franklin, que pues además de estar en la política de Estados Unidos, también, se metió mucho al estudio de la electricidad en la atmósfera, y del hielo en la atmósfera, y una vez, dijo esto, que todo el agua que cae a la superficie, alguna vez fue hielo en la atmósfera, él estaba pensando ya, en nubes frías en su tiempo, y entonces, esto, se viene a corroborar mucho tiempo, en un esquema como esto, que muestra la conexión, entre lo que nosotros podríamos decir, agua caliente, perdón, lluvia caliente, y lluvia fría, ¿no? Entonces, en estos perfiles, vemos diferentes, digamos, estratificaciones de la atmósfera, entonces, bueno, en general decimos, que entre más subimos la atmósfera, pues más fría hace, ¿no? Digamos que esto es en general, pero a veces tenemos ciertos perfiles, que nos dicen que, digamos, estos gradientes en la atmósfera, pues son ligeramente diferentes, de acuerdo a las características, que tengas en ese momento. Entonces, en este primer recuadro, tenemos el perfil de temperatura, que va desde los menos 20 grados centígrados, que está, digamos, en lo más alto, hasta los 20 grados centígrados, que digamos, ya es en superficie. Entonces, ¿qué pasa? Que a esa altura, más o menos, a menos 10 grados centígrados, primero, digamos, que precipita la nieve, ¿no? Y al momento en que encuentra temperaturas, pues digamos, más calientes, entonces, ¿qué le pasa a esta nieve? Se derrite, y entonces ya la vemos en la superficie, pues como lluvia, es decir, se puede derretir esta nieve, ya la vemos como lluvia, y es algo de lo que más sucede, por ejemplo, en México, ¿no? Sobre todo, digamos, en las lluvias que no están asociadas a las temporadas de huracanes. Entonces, también lo que puede pasar, pues de que tenemos el perfil de temperatura muy frío en la atmósfera, entonces, la nieve que se crea ahí arriba y que precipita, pues es la misma que vamos a tener acá. Digamos que estos perfiles de temperatura, pues son más, son más vistos, pues en latitudes altas, aquí es muy raro que tengamos nieve, y tenemos otros casos particulares que todavía son más raros, porque, digamos, hablan de una estratificación de la atmósfera, que se ve más también en latitudes altas, y que es la generación de una cosa que se llama agua nieve. La agua nieve es que la nieve que se genera, se empieza a derretir, más o menos como en el caso de arriba, pero aquí digamos que se derrite, se forma la lluvia, luego se vuelve a congelar, pero digamos, ya no tiene la misma estructura de la nieve, porque la nieve que son, son copitos, o sea, que si lo vemos tiene una estructura, pues muy definida. Sin embargo, esto que llamamos agua nieve, pues todavía, digamos, es hielo, pero ya no tiene ese arreglo de copitos como tal, sino que ya está todo desordenado, y entonces por eso digamos que tiene propiedades diferentes. Esto, en superficie, es súper resbaloso, o sea, si tú quieres caminar en nieve, pues todavía lo puedes hacer como un poquito, pues más estable, si te pones tus botas de nieve y estas cosas, por aquí nada más te paras y te resbalas, bueno, eso es lo que me han contado. Y la otra que tenemos es algo que se le llama la lluvia congelada, que lo que pasa es que, digamos, se precipita la nieve, luego se derrite, luego digamos que se forma la lluvia, pero ya, digamos, en esta parte tenemos como todavía un perfil muy frío, en comparación al de acá, entonces lo que pasa es que esa lluvia, podríamos decirle que está sobre enfriada, más o menos, entonces lo que pasa es que, si nosotros estuviéramos viendo este fenómeno, veríamos la lluvia normal, pero al momento en que toca la superficie, se congela, entonces esto es algo muy bonito, lastimado que no traje una imagen, pero bueno, lo que pasa es que ustedes pueden ver, si esta lluvia cae en los árboles, literalmente congela las ramas, mitras o las hojitas de los árboles, entonces se queda como una lámina de lo que está congelando, en ese sentido. Y bueno, para concluir, les quería hablar un poquito de estas técnicas para el estudio de nubes frías, y de dos casos en particular, uno es el grupo de interacción micro y mesoscala en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en donde el doctor Luis Ladino, nos ayudó a preparar todas las técnicas que presentó Camila y Jairo en el cartel, que si no la han visto todavía tienen tiempo ahorita de verlo, y lo que hace esto es analizar, estos son digamos como pocitos, en donde tú metes muestras de lluvia, y entonces digamos que en las muestras de lluvia, vas a ver cómo son las características, las partículas que están dentro de la lluvia, si son buenos nucleadores de hielo o no tanto, entonces digamos, pones ahí todas tus muestras, las congelas digamos a la misma taza, y entonces vas a ver que unas se van a crear hielo más rápida que otras, entonces vas a decir, ah, pues ahí hay partículas que son mejores nucleadoras, entonces dices, a ver dónde es esta muestra, ah pues esta es de Ciudad de México de tal lado, o esta es de Ecuador de tal lado, y así no, entonces digamos que ese es el primer, bueno uno de los primeros esfuerzos para entender cuál es la mayor parte de estas partículas que emiten a la atmósfera, que crean hielo, porque les había mencionado que es muy difícil saber cuál de todas esas fuentes pues aplican para formar hielo en la atmósfera, entonces se tiene eso que se llama el GFT, que es el Droplet Phasing Technique, entonces lo que se hace es analizar cómo se congela, por otro lado en el Atmospheric Science Group, digamos Karin es compañera, o bueno más bien colega del Dr. Isleino, y lo que ella hace es analizar cómo esas grandes tormentas de arena pues son digamos estos mecanismos que originan pues grandes acumulaciones o grandes extensiones de nubes frías, entonces si ustedes quieren trabajar aquí en el grupo de interacción micromesa escala o en este lado del Dr. Karin, pues pueden escribir acá, y pues con gusto los voy a... Ah, yo no lo tengo. Bueno, me pueden escribir un correo, es que también lo agregué al final, pero me pueden escribir a mí, y los puedo contactar con cualquiera de los dos, entonces ahí concluimos. Muchas gracias. ¿Cómo está en toda la vegetación como partícula nucleada? Ah, claro, lo que pasa es que en los bosques emiten bastantes, digamos un cúmulo así extraordinario de terpenos, o sea son compuestos orgánicos que emiten los bosques, entonces estas partículitas tienen como características bastante específicas en relación a la forma del hielo, es decir, si tú ves un cristallito de hielo pues tiene como una forma hexagonal y resulta que estas partículas que se emiten a la atmósfera de la vegetación, pues muchos de ellos tienen como que esta misma forma, entonces si tú ya tienes esa forma predefinida, pues es más fácil de que formes el hielo, porque digamos que ya tiene como esa memoria de qué estructura debería tener el hielo, entonces esa es una de las maneras en que se puede hacer. ¿El hielo es una pregunta que se menciona? Sí. ¿A los nucleadores naturales del océano? Ah, el hielo, del océano. Sí, se tiene por ejemplo el plankton, hay otro que se llama DMS, que es dimetilsulfuro, no, ¿cómo? Sí, dimetilsulfuro, ¿verdad? Dimetilsulfuro son compuestos que se producen en el océano, y hay otra cosa que se llama el spray atmosférico, que el spray atmosférico se crea cuando las olas rompen, entonces ahí salen un montón de cosas, incluso hasta diatomeas y estos organismos que se tienen, entonces por las masas de aire, pues suben hasta la atmósfera y digamos que ahí se congela, de hecho, un estudio que hizo el doctor Luis, encontró que en Yucatán, muchas de las nubes frías estaban formadas por elementos biogénicos del océano, entonces es muy importante, al menos en esa zona de Yucatán. ¿Ya hay ninguna otra? Ajá. Ah, ok, eso es importante. Lo que pasa es el granizo como tal, ya no es un hielo primario, por así decirlo, es decir, no se forma, no va creciendo así en la atmósfera, porque pues está súper pesado y al momento que ya lo tienes, pues cae, ¿no? Entonces justamente cuando ya tienes un cristal muy grande, cae, entonces digamos que también el granizo está asociado a nubes convectivas muy profundas, lo que ahorita estaba mencionando Gustavo, de estas nubes de alta extensión vertical, lo que pasa es que caen, pero luego tienes algo que se llama updraft, que son vientos ascendentes, entonces esta partícula va de nuevo para arriba, allá digamos que se mezcla, o se, sí, se mezcla con otras partículas de hielo que tienes ahí, entonces se van agregando y van dando vueltas así las pobres, entonces digamos que en ese proceso se van agregando más y más y más y ya son tan pesadas que ya no pueden, digamos, estar, ya el viento no las puede subir, entonces ya precipitan y es cuando tenemos esas cosas enormes en la superficie. A ver si tengo otra pregunta. No? Bueno. Muchas gracias por escucharnos. Aplausos. 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 Aplausos.